El amor es un huracán Yo árbol soy Doblándome bajo el peso de su viento de gracia Y así de repente ya no recuerdo Mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Hoy Él nos ama hoy Cuánto Él nos ama Él nos ama hoy Él nos ama hoy Hoy Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Él nos ama Hoy Él nos ama El cielo y la tierra se unen en un beso Y mi corazón Salta en mi pecho No hay tiempo de persistir Me lamento cuando pienso en tu amor Él nos ama Él nos ama Él nos ama Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Cuando Él nos ama 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 Cuánto Él nos ama 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 Cuando Él nos ama Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén